En lo que va del año 2018, un total de 72 suicidios se han registrado en Coahuila, de los cuales 37 de ellos correspondieron a personas menores de 30 años, siendo la región sureste la que más registró con 29 casos. Con corte al 15 de abril, fueron registrados 70 suicidios en Coahuila. No obstante, en los últimos dos días se registraron dos más, uno de un joven de 24 años y un señor de 51, ambos en Saltillo. De los 70 casos registrados, 50 fueron hombres y 15 mujeres. Del total, 37 personas menores de 30 años, entre los cuales 10 eran menores de 20 y 27 menores de 30 años de edad cometieron suicidio.